que siempre están al pendiente y cualquier pasarela que tú les digas vamos a tener esta temática ellos siempre están al 100 si mira ahí tenemos también de trajes de baño con algunos ponchos que así puedes andar también en la noche o puedes ir a alguna fiesta de cumpleaños o puedes hacerla festejada y la puedes hacer temática puedes usar este tipo de como tipo poncho playero le llamamos poncho playero muy bien más glamurosa y aquí tenemos otras opciones también de de trajes de baño otro estilo, miren ese es muy padre parece un vestido